... Amigos, bienvenidos. Hoy comparte su historia con nosotros la talentosa actriz venezolana Rosana Zanetti. Rosana asegura que su paso por el colegio estuvo asignado por momentos maravillosos, pero ya entrada la adolescencia, la violencia y el chalequeo dejaron a su paso profundas huellas. A mí lo que me pasó fue que a cierta edad, desde chiquita yo siempre fui muy delgada, muy flaquita. Donde hay niñas se volvieron diciendo me vestía espagueti, flaquita, luego cuando yo iba creciendo parece que eres muy flaca, no comes, ay es que pareces anoréxica. Una de sus grandes virtudes hoy que la han ayudado a resaltar en el mundo del modelaje y la actuación fue la característica que utilizaron sus compañeros de clases para molestarla, situación que se acentuó con la llegada de la adolescencia y su tardío desarrollo. Ya se empezaron a meter conmigo, no, pero es que tú, pero es que pareces una tabla de surf, pero es que tú no tienes nada, o sea, algo de lo cual yo nunca me había fijado ni me había percatado ni tenía ningún problema, este, cuando, ah, fue una broma, ah, fue un comentario, cuando ya de forma reiterada ya se empieza a convertir en una violencia verbal, era una broma que empieza a afectarte psicológicamente y te va creando un trauma que de repente tú no tenías. ¿Te llegaste a creer lo que te decían? Sí, sí, me sentí total un patito feo. Esto en ocasiones le causó estrés al momento de ir al colegio. Wow, no me vayan a decir ningún comentario, qué fastidio. Otro día llega y decía, ¿sabes qué? Me voy a poner un poquito de relleno aquí, para que si no se empiecen a meter conmigo o vean que ya me estoy desarrollando, ya soy una mujercita, qué chimbo tener que recurrir a eso para que no te chalequeen. ¿Quiénes te acosaba? La persona que más hacía violencia hacia los demás, la que más se burlaba, la más cruel, era la más gordita del salón. Rosana recuerda que no era la única que pasaba por estas situaciones, que al final se convertían en un espiral de violencia. O también, siempre cuando estamos en el colegio, está el grupo líder y va una cadena. Entonces, cada uno se va metiendo con el eslabón más débil, más débil. Dice, claro, uno se metía conmigo y yo, de repente, como meto defensa, me burlaba el que era más débil que yo. O de repente, como ese era el grupo líder, o estabas con ellos, estabas en su conto. Y tú, obviamente, prefieres estar de este lado para que yo no sea el foco y uno se metan conmigo y sea otra persona. Y eso es terrible, porque de manera indirecta te estás convirtiendo en silenciosa, hasta no opinando, no diciendo nada. De manera silenciosa te conviertes en un agresor. Los valores inculcados a Rosana en su hogar lograron que esta hoy emprendedora actriz pudiera superar las vejaciones y salir adelante, confiando en ella y persiguiendo sus sueños. Sé el bastión de seguridad de tus hijos y recuérdales siempre que valen mucho más que lo que sus acosadores le quieren hacer ver. Precisamente con Rosana queremos comenzar esta ronda de agradecimiento a quienes han decidido sumarse a nuestra campaña en contra del acoso escolar. Juntos lograremos una sana convivencia dentro de las unidades educativas. Al acoso, sácalo del juego.